Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe. Sé que dudáis del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo. A escribir su historia. A traer esperanza. A traer luz en medio de esta oscuridad. A recordarnos a todos cómo Dios transformó a un hombre lleno de odio. Y que será quien cambie la historia del mundo. Lucas, esto es un sueño. Estoy aquí. Roma está manchada con la sangre de nuestros hermanos. ¡No! De esto sirve vuestra fe en Dios. La gente está desesperada. Somos la única esperanza que queda en la ciudad. No puedo reparar su fe. La tuya puede guiarles. Te arriesgas a que la gente busque a Cristo en mí. El día que te oí predicar, Dios mío, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Ha de quedar constancia escrita de todos tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre esos cristianos? Me preocupan los documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. ¿Cree que estamos planeando una fuga? Si doy la orden, te envío con el dios que tú quieras. ¡Lucas! Están reuniendo a hombres para derrocar el poder de Rob con Kephi. Justicia. Quieren venganza. ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Llegado el momento, reunirás las fuerzas necesarias para hacer lo correcto. Tu gente morirá hoy. Este mundo no sabe nada del amor. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El amor es el único camino.